Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Ante la advertencia de que a través de panfletos recibieron empresas transnacionales para que no ingresen a repartir sus productos en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlan. Representantes del sector empresarial en Michoacán pidieron condiciones de seguridad para no afectar sus inversiones en el Estado. Es cierto que carecemos de todas las condiciones de seguridad y las garantías para que se pueda operar de una manera correcta en el Estado. Los que ya estamos generando los empleos, los que estamos dando la chamba aquí en el Estado, debemos también contar con esas garantías. A su vez, el director de la Cámara de Comercio en Morelia, Agustín Rebollar, exigió al gobierno del Estado dar garantías de seguridad a los empresarios. Pues yo creo que debe de haber unas garantías, yo creo que el gobierno tiene que cumplir con sus funciones y pues bueno, y aplicar la ley en cada caso que se amerite y en el lugar que se amerite. Líderes empresariales externaron su preocupación ante el cierre de empresas en entidad o el cambio de domicilios fiscales a otros estados, ya que ello tiene un fuerte impacto económico para Michoacán. Se sabe que se sabe que han cerrado empacadoras, se sabe que han cerrado algunos de producción. Lo más delicado para mí es el que se cambien, se erradiquen los domicilios fiscales en otras entidades, porque eso nos afecta a todos los michoacanos al momento de que se deja de ingresar dentro del Estado las recaudaciones fiscales. Los empresarios fueron entrevistados en el marco de la colocación de la primera piedra del Contact Center Dish, que implicará una inversión de 230 millones de pesos y generará más de 1.700 empleos en Michoacán. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV.